Andamos mejor 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 y y i Y borracho El mundo borracho bailando en la playa Siente el calor, siente el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor El mundo borracho bailando en la playa Siente el calor, siente el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camo, yo traigo la toalla Y de nuevo nos vamos con mi cama Vamos a tirarme un selfie Que sonríe en la que ella le metía Un VIP, un VIP Saluden aquí y ti Vamos a tirarme un selfie Que sonríe en la que ella se tiraron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia En Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me pide todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio Que no quiero todavía Que la TPR que fue el paso Mía 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 ¡Venga, vencito! 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 ¡Venga, venit! ¡Venga, vencito! ¡Venga, vencito! ¡Venga, vencito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!